... Compañeros, compañeras, mediante la presente declaración queremos dar a conocer el nacimiento de una nueva organización terrorista. El... Grupo de Intervención Armada. Pero coño esto... Ya sabes que... Vale, 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 joder. Bueno, ¿vuelvo a empezar o continúo? No, no, tú continúa, que esto lo arreglo ahí en pospo. ¿Seguro? A ver. El nacimiento de un grupo de Intervención Armada. El Frente Autónomo de Liberación Europeo. El FADE. La situación política es insostenible. Nuestros dirigentes no solo no escuchan a los ciudadanos, sino que actúan en su contra. Frente a esta situación no nos queda más remedio que asumir nuestra responsabilidad como ciudadano. Pero, ¿qué coño haces ahí? Vuelve aquí, que tenemos que estar tres delante de la cámara. Yo de eso de los tres tampoco lo veo claro. Si solo vas a hablar tú, nosotros dos sobramos. A ver. A ver, antes lo hemos hablado, ¿no? Los de la ETA, ¿cuántos son? Tres, ¿no? Siempre se ponen tres. Y el tema este del terrorismo, los de la ETA, tienen un Business Intelligence del copón. Bueno, bueno. ¿Tú qué hacías allí? No, es que había mucho aire por la izquierda y... Bueno, lo he corregido un poco. Ya está, ya está. Ya está. Entonces, ¿qué? ¿Vuelvo a empezar o continúo? No, continúa. Que esto en After Effects lo arregló. Vale. A ver dónde estábamos. Ah, sí. Hay que tomar decisiones que no gusten a todo el mundo. Así pues. Nos vemos obligados a tomar las armas y a luchar contra el Estado. No nos queda más opción que recurrir a la violencia extrema. Hombre, violencia extrema, violencia extrema... Tampoco lo veo claro. Es muy fuerte. ¿Violencia contra quién? Contra la sociedad civil. Lo clásico. Para que tomen conciencia, ¿no? Sí, pero esa gente es la que está pasando peor. O sea, si les ponemos bombas... Vale, vale, pues contra los militares. Contra la policía. Al fin y al cabo son el brazo represor del Estado. Sí, pero también no dejan de ser asalariados que hacen lo que les mandan. Sí, mira, mi primo quería ser astronauta y ahora es guardia civil. En Zaragoza. Creo. Vale, pues contra los políticos. ¿Vale? Los políticos son los culpables de todo. ¿Sí? Vale, ya. Pero tampoco todos los políticos son corruptos e hijos de puta. Vale, pues metemos las bombas a los que sí que son corruptos e hijos de puta. ¿Vale? Para que luego lo sustituyan otros que van a hacer exactamente lo mismo. No lo veo claro. Esto es una mierda. Oye, pero que no te quites la máscara que va a saltar el raccord. ¿Qué mierda de grupo terrorista es este, joder? Mira, estoy hasta los cojones. Que si matamos a los civiles, mal. Que si matamos a policías y a militares, mal. Que si nos cargamos a los políticos, ponen a otros. Mal. Esto es una mierda. ¿Sabes lo que es peor? Que este pesado, este pesado tiene razón. Que todo esto no sirve para nada. Para nada. Nada, nada tampoco es eso. Mira, para nada de nada. ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Sabes qué es lo que les va a tocar los cojones de verdad? Más que meterles cien bombas en el culo. Lo que voy a hacer... Ahí, ahí. Pausa dramática, dale. Lo que voy a hacer... Es... Voy a votarles a otros. Voy a votarles a otros. Ya estoy hasta los cojones. De azules, de rojos, de gaviotas, de rosas. Voy a votarles a otros. Aunque sean partidos pequeñitos. Ya crecerán. Si les votamos, ya crecerán. Porque a mí esto de las bombas me da un palo del copón. ¿Eh? Voy a votarles a otros y se ha acabado. ¡Joder! No sé, tampoco es tan mala idea. Hombre, a mí lo de las bombas me parecía mucho más visual. Pues no, que al final no me ha dado tiempo de montarlo. Porque, bueno, es que me ha salido un bautizo y... Pero, bueno, que así queda como más guay, ¿no? Como más cine europeo. Rollo cine verité de esto, Godard y esas cosas. ¡Javi! ¡A final! ¡Joder! ¡Joder! ¡Vale! Vale, ¿estás seguro que esto es necesario, no? Que sí, tío. Que si no nos retuitean, esto no va a servir de nada. Tenemos que hacer un esfuerzo de viralización. Bueno, pues vale. Venga. Una, dos, tres. Y tres. ¡Con los terroristas! ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.